Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien en el día de hoy, y en el video de hoy voy a hacer un PvP contra un amigo que nunca ha llegado a heroico. Como pueden ver en el título, pues yo soy heroico, llegué en la temporada pasada y en esta voy a llegar también. Y pues bueno, voy a hacer PvP con él, que es uno de los primeros jugadores con los que hice PvP, y es uno de los jugadores que me enseñaron a jugar cuando yo era un noob. Pero bueno, sin más que decir, comencemos. Y bueno amigos, ¿cómo han estado? Después de mucho tiempo he vuelto a hacer videos, porque me fui de vacaciones. Realmente no, solamente estaba jugando videojuegos, pero ya volvimos a los videos, y espero que ese video tenga apoyo. Y bueno, espero les guste. También tengo algo que decir, es que ando muy frío, pero aún así trataré de pararme duro. ¿Por qué ando frío? Pues porque no he jugado, no he tenido mucho tiempo. No, no he jugado, ya no he jugado. Ya por favor, no he jugado, 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 no he jugado. O Free Flyer no tengo tiempo para eso, solamente me da muy poco tiempo para hacer mi tacho. Pero una cita salí de 3 de 2. Uy. Y eso que anda muy tranquilo. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Defiéndete, Cobito. Este voy la mamá. Y ahora nomás. Y ahora nomás el ratita. Tú no eres competencia para Yoshi. Y ahora nomás el ratita. Fue un gran tiro, ¿no creen? Y si te está gustando el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo ya que eso me ayudaría mucho. Y pues bueno, espero les esté gustando. Compártanme, que eso me ayuda mucho. Y nada, sigamos. Me voy a quedar callado porque quiero concentrarme. Y si hablo mucho, pues no me concentro. Oh, rayos, miren. Hablando del rey de Roma y el pendejo que es Azum. Me fui para arriba cuando debía de irme para abajo. Miradores. Si hablo mucho, pues sí. Vamos a enseñar. Hmm. Los derechos. Chale, ya la cague, vea Mira nomás el ratita Mira nomás el ratita Ay no, que tóxico ¿Qué le pasa a ese estúpido? No, este güey hace algo, trae Trae la macro No, este güey hace algo Estrategico, estrategico No, este güey hace algo No, este güey hace algo No, este güey hace algo ¿Eso te gustó, amiguito? Ay déjale, apúntele bien No, este güey hace algo 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 Orale, por ratita No, este güey hace algo 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 Sigamos y sigamos Sigamos y espero ganar O perder, no importa Simplemente es por Es por diversiones No mames No mames No mames Espero les haya gustado Y bueno Nos vemos en la próxima Voy a terminar violado Hasta luego No, este güey hace algo